El Espíritu Santo El Evangelio de Mateo, capítulo 6, vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos en el Sermón del Monte, y aunque en esta mañana vamos a estudiar los versículos 2 al 4, vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 que estudiamos la semana pasada para poder tomar el contexto de la enseñanza del Señor. 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. 2. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La semana pasada iniciamos el estudio de esta sección del Sermón del Monte, que el Dr. Martin Lloyd-Jones define muy acertadamente como la descripción del cristiano que vive su vida en este mundo, en la presencia de Dios, en sumisión activa a su voluntad, y en dependencia total de Él. Vimos la semana pasada que esta sección del Sermón del Monte posee dos partes que son fácilmente identificables. La primera va desde el versículo 1 hasta el 18, en la cual el Señor enfoca lo que podríamos llamar la vida religiosa del cristiano. Allí vemos al cristiano haciendo misericordia, orando y ayunando. Y la segunda parte del versículo 19 al 34, vemos a ese mismo cristiano viviendo su vida práctica. Hermanos, el creyente no sólo tiene un alma que cuidar, y deberes piadosos que realizar, sino también una familia que sostener, cuentas que pagar, etc. En otras palabras, muchas preocupaciones terrenales que llaman nuestra atención. En esta porción del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo se ocupa de ambos aspectos de la vida cristiana, el aspecto religioso y el aspecto práctico, y en ambos casos nos recuerda que hemos de vivir delante de Dios, en sumisión activa a su voluntad, y en total dependencia de Él. La semana pasada iniciamos el estudio de la primera sección, los versículos 1 al 18, considerando algunos principios generales que encontramos en el versículo 1 acerca de nuestra vida religiosa. El Señor Jesucristo parte de la premisa que los cristianos harán ciertas cosas que los identificarán como cristianos. Vean el versículo 2. ¿Cuándo, pues, des limosna? No es una orden a dar limosna. El Señor está presuponiendo que si tú eres cristiano darás limosna. Versículo 5. Y cuando ores, versículo 16. Y cuando ayunéis. Los cristianos hacen misericordia, los cristianos oran, los cristianos someten sus apetitos y deseos para lograr fines más altos. El dar, el orar y el ayunar no son las únicas cosas que el cristiano hace como cristiano. Pero decíamos la vez anterior que estas tres cosas resumen en cierto modo todas las actividades piadosas de la vida espiritual. ¿En qué consiste la vida espiritual del cristiano? En tres cosas. En hacer misericordia, en tener comunión con Dios y en mortificar la carne. Así que estos tres ejemplos prácticos que el Señor Jesucristo escogió fueron sabiamente seleccionados. El hacer estas cosas no hacen que un hombre sea cristiano. Nadie será salvo por dar, nadie será salvo por orar o por ayunar. Pero todo cristiano evidenciará la realidad de su fe a través de estas cosas. La vida cristiana se evidencia y se fortalece a través de esas actividades. Vamos a ilustrar esto con el nacimiento de un niño. Cuando un niño nace, de inmediato se evidenciará que está vivo a través del llanto. El doctor no le pega una pela por todo el trabajo que le dio sacarlo de la barriga, es que, o del vientre, es que eso va a activar sus pulmones para que el niño comience a respirar por sí mismo. Ese llanto indica que el niño está respirando, que el niño está vivo, pero no es el llanto lo que lo trajo a la vida. Porque está vivo, llorará. Y ese llanto evidenciará que sus pulmones están funcionando bien. Si el niño no respira, es porque nació muerto. De igual modo, una fe que no mueve a un hombre o a una mujer a hacer misericordia, a orar y a mortificar la carne, es una fe muerta. Y una fe muerta será tan ineficaz para el pecador como sus obras muertas. El cristiano da, el cristiano ora, el cristiano somete sus apetitos y deseos. Y el que no hace eso, no es cristiano. No es cristiano. Ahora, noten algo, hermanos, que por falta de tiempo no pudimos considerar la semana pasada. El Señor está presuponiendo, repito, que los cristianos harán estas cosas, pero al mismo tiempo les da directrices positivas y negativas acerca de cómo deben hacer estas cosas. Ellos la harán y el Señor presupone que la harán, pero al mismo tiempo Cristo motiva a los suyos a hacerlo. Y más que eso, les da directrices específicas de cómo hacerlo. El Señor está diciendo a sus discípulos, cuando den limosna, cuando oren, cuando ayunen, no lo hagan así. Háganlo más bien de esta otra manera. En otras palabras, el Señor está regulando la vida piadosa del cristiano. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué importancia tiene eso? Pero, algunos creyentes tienen nociones muy abstractas de la vida cristiana, y piensan que todas estas cosas deben fluir libremente, deben fluir naturalmente si somos cristianos genuinos. Y por lo tanto piensan que a estas cosas no se le deben poner reglas, porque no son entonces naturales. Y lo que no es natural es artificial, y lo que es artificial es hipócrita. Las cosas deben fluir. Y si no fluyen naturalmente, no debemos hacerla. Si no deseo orar, no debo orar. Si no deseo leer la Biblia, no debo leer la Biblia. Si no deseo venir a la iglesia, no debo venir a la iglesia. Pues si lo hago, estaré actuando como un hipócrita. No es que yo digo que eso sea así. Estoy tratando de decir lo que esos cristianos piensan, como ellos razonan. Hermanos, una cosa es la obediencia y otra la hipocresía. Una cosa es la obediencia y otra la hipocresía. No siempre las cosas fluyen de un modo natural. No siempre es así. El Señor dice aquí a sus discípulos que hay una serie de regulaciones prácticas que deben tomar en cuenta a la hora de dar, de orar y de ayunar. El tener reglas no nos hace legalistas. Hay personas que odian las reglas porque piensan que el mero hecho de tener reglas nos hace legalistas. No, hermanos. ¿Cristo pone reglas a la vida de piedad? Tomen la oración como un ejemplo. En este mismo pasaje, y lo vamos a estudiar unos domingos después, el Señor Jesucristo confeccionó un modelo para que nosotros lo sigamos en nuestras oraciones. Vosotros, pues, oraréis así. Y no hace falta que aclaremos que el Señor Jesucristo no esperaba que sus discípulos repitieran el Padre Nuestro. No es que cada vez que oremos vamos a decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. El Señor está dándonos aquí más bien un modelo a través del cual nosotros vamos a guiar y diseñar nuestras propias oraciones. Lo que Cristo está diciendo a sus discípulos es, al orar, tomen en cuenta esto. Estas son las peticiones que deben ocupar vuestro tiempo de oración. Y más aún, dice Cristo, hay un orden específico en vuestras oraciones. El reino de Dios y la gloria de Dios deben ocupar prioridad, un lugar de prioridad en vuestro clamor delante de Dios. Eso es lo que el Señor nos enseña en el Padre Nuestro. Sin embargo, para muchos creyentes sería inaudito examinar su vida de oración a la luz de un modelo preconcebido. Eso sería inaudito. Suponen que debemos ir a la presencia de Dios sin pensar lo que vamos a decir, previamente. Sin tener un orden específico en nuestras peticiones. Todo debe fluir naturalmente. De lo contrario, dicen ellos, nos estaremos comportando como unos hipócritas. Y así guían toda su vida cristiana. Si me levanté esta mañana sin deseos de venir a la iglesia, debo quedarme porque si voy, soy un hipócrita. No, hermanos, eso no es hipocresía, eso es obediencia. Los cristianos deben hacer misericordia, orar, ayunar y muchas otras cosas más. Pero todo eso lo harán en medio de una lucha a muerte contra sus deseos. En medio de una lucha contra sus malas motivaciones, contra la pereza, contra el hastío. Eso es la vida cristiana. Claro, no siempre es así. Gracias al Señor que no siempre es así, pero muchas veces es así. De ahí la necesidad de que se nos provean directrices y estímulos específicos para el desempeño de esos deberes fiadosos. La semana pasada vimos tres principios generales que debemos tomar en cuenta al hacer misericordia, al orar o al hacer cualquier otra cosa de la vida cristiana. ¿Cuáles son estos principios? Dijimos, en primer lugar, que debemos cuidar nuestras motivaciones. No sólo debemos estar en el lugar correcto, haciéndolo correcto, sino que debemos hacerlo con una motivación correcta. En segundo lugar, dijimos que debemos vivir conscientemente delante de Dios, no delante de los hombres. Y en tercer lugar, que debemos esperar nuestra recompensa únicamente de la mano de Dios. Eso lo aprendimos del versículo 1 del capítulo 6. En la mañana de hoy, comenzaremos a tratar con el primer asunto específico del que habla el Señor aquí, en los versículos 2 al 4. Y lo haremos usando un esquema bien simple, que se desprende naturalmente de nuestro texto. Veremos, en primer lugar, la naturaleza del deber al que se refiere el Señor Jesucristo en el pasaje. En segundo lugar, veremos el mandamiento específico que Cristo da tocante a ese deber. Y en tercer lugar, la motivación que Cristo nos da para el cumplimiento de ese deber. Comencemos viendo entonces, hermanos, la naturaleza del deber. ¿Cuál es el asunto del que se habla en nuestro texto? El versículo 2 nos da la respuesta. ¿Cuándo, pues, des limosna? El Señor está hablando aquí de dar limosna. Pero, ¿qué es exactamente lo que el Señor tiene en su mente aquí, al mencionar el deber de dar limosna? Resulta interesante notar, y voy a dar algunos detalles técnicos aquí, pero es importante, hermanos, que la palabra griega que se traduce aquí como limosna, viene de la misma raíz que la palabra griega que la Biblia traduce como misericordia. Ambas palabras están íntimamente relacionadas. Dar limosna es una sola palabra griega, relacionada íntimamente con la palabra misericordia. Los griegos usaban la palabra misericordia para indicar la emoción que se levantaba en alguien al entrar en contacto con la aflicción de otro. O sea que para ellos, el tener misericordia era sentir una profunda pena al ver que alguien sufría injustamente. Los judíos veían la misericordia de otra manera. Para ellos, la misericordia era más que un sentimiento, era una actitud. El tener misericordia era mucho más que sentir pena por alguien. Era la involucración activa en aliviar la aflicción de esa persona. Así que el hacer misericordia implica, por un lado, que alguien está en necesidad. Alguien tiene una necesidad real e implica, por otro lado, que nosotros tenemos la manera de ayudarle y que nos vamos a involucrar en ayudarle. Y una de esas expresiones de misericordia es precisamente la de dar limosna. En su sentido más estricto, el dar limosna significa proveer para las necesidades materiales de alguien. Ese es el sentido más estricto de la palabra limosna. Dar dinero, ropa, comida y todo eso movido por la misericordia que nos provoca la necesidad del individuo. Por ejemplo, ustedes recuerdan, hermanos, esa escena que aparece en Hechos capítulo 3 cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron al templo a orar y se encontraron con un cojo a la puerta del templo, la puerta llamada La Hermosa. ¿Qué estaba haciendo ese cojo? Ese cojo estaba pidiendo limosna. Ahora, ¿qué era realmente lo que él estaba pidiendo? La reacción del apóstol Pedro nos lo indica. Pedro ve a este hombre y le dice, yo no tengo plata ni oro que darte. Pedro entendió perfectamente lo que este hombre estaba pidiendo. Él deseaba algún tipo de ayuda material, aunque en este caso recibió algo mucho mejor. En Hechos capítulo 9, versículo 36, también se nos dice que Dorcas, Tabita, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ese es el sentido primario en que se usa aquí la palabra limosna. Hermanos, Cristo espera que los suyos se involucren en ayudar materialmente a aquellos que están en necesidad. Sí hay una serie de principios que no los vamos a repetir aquí. Los vimos cuando estudiamos aquella sección del Sermón del Monte cuando Cristo dice, el que te pida vale, y decíamos que el Señor no está diciendo allí que yo debo darle a todo el que me pida. Hay ciertos principios que deben regularnos a la hora de hacer misericordia. Pero el énfasis que quiero hacer en esta mañana es que el Señor Jesucristo presupone que sí, teniendo esos principios claros en mente, los cristianos genuinos se involucran en ayudar materialmente a los que están en necesidad. Dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 3, el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él. ¿Cuál es la respuesta que el apóstol Juan esperaba? La respuesta es, no, no puede morar el amor de Dios en una persona que no sabe tener misericordia del necesitado. En una persona sí, el amor de Dios no mora. El cristiano es aquel que, consciente de su propia necesidad y miseria delante de Dios, ha ido delante del trono de la gracia, clamando por misericordia, y ha recibido misericordia. El cristiano sabe que Dios el Padre envió a su Hijo a morir en una cruz, para pagar la deuda que habíamos contraído con Él por nuestras transgresiones. Y lo que el cristiano tiene en su corazón es, si Dios me ha amado hasta ese punto, hasta el punto de entregar a su Hijo, para suplir la mayor de las necesidades humanas, ¿cómo puedo ahora yo cerrar mi corazón hacia aquellos que sufren carencias materiales, teniendo en mis manos el poder de aliviarlas? El Señor asume que el cristiano ha recibido un corazón sensible a las necesidades de los demás, y por ello asume que se involucrarán en este asunto de dar limosnas. Ahora, es indudable, hermanos, que el dar limosnas posee un sentido mucho más amplio que el de suplir para las necesidades materiales de otros. ¿De dónde se deriva la palabra dar limosna, decíamos hace un momento, de la palabra misericordia? Toda involucración activa en suplir las necesidades de otro, ya sea una necesidad material o ya sea una necesidad espiritual, está incluida en el deber del que habla Cristo aquí. No se trata únicamente de dar limosnas, hermanos, el asunto es hacer misericordia. De hecho, podríamos traducir el texto sin problema, cuando hagáis misericordia. Cuando nosotros oramos por alguien que está teniendo un problema, estamos teniendo misericordia por esa persona. Cuando le llevamos el Evangelio a los perdidos, cuando consolamos a un hermano que está en aflicción, cuando amonestamos a uno que se está extraviando, estamos haciendo misericordia. En cierto modo, todo eso está incluido en el deber del que Cristo habla en esta porción del sermón del monte. He ahí entonces, hermanos, cuál es la naturaleza del deber descrito en nuestro texto. Recuerden, no sólo es dar limosna, es hacer misericordia de cualquier manera. Veamos ahora, en segundo lugar, el mandamiento específico que Cristo da acerca de ese deber. Ya describimos el deber. Veamos ahora qué es lo que Cristo nos dice que debemos hacer y que no debemos hacer cuando nos involucremos en ese deber. El mandamiento del Señor posee un aspecto negativo y un aspecto positivo. Así que vamos a tomar el mismo orden de Cristo y vamos a comenzar con el aspecto negativo del mandamiento. Versículo 2 Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cristo dice, al hacer misericordia, no lo hagas como lo hacen los hipócritas. Como decíamos el domingo pasado, el cristiano no sólo debe preocuparse por hacer lo correcto, sino también porque su motivación al hacerlo sea correcta también. Originalmente la palabra hipócrita era usada por los griegos para referirse a un actor que llevaba consigo una máscara, por medio de la cual él podía proyectar mejor su voz en el teatro, así como también representar un papel en una obra teatral. Por consiguiente, el término comenzó a ser usado luego para referirse a todo aquel que pretende ser lo que no es. ¿De dónde proviene la palabra hipócrita? Era ese actor que usaba una máscara en una obra de teatro. Andando el tiempo, la palabra hipócrita comenzó a ser usada en el idioma griego para referirse a todo aquel que pretende ser lo que no es. El Señor está advirtiendo a sus discípulos que no deben vivir su vida de piedad como si fuesen actores, representando un papel. El actor en una obra de teatro representa un carácter que no es el suyo. Cuando él está en la plataforma del teatro, él está haciendo un espectáculo. Él está simulando que está contento o está simulando que está triste. Él simula que ama. Él simula que odia. Pero todo es una mentira. O si lo quieren poner de otra manera, todo eso es una ilusión. El punto es que nada de eso es real. No es más que una actuación por la cual el actor será aplaudido al final. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo entonces? No sean simuladores. No quieran hacer creer a los demás algo que no es real. Que ustedes tienen misericordia cuando en verdad lo que los mueve es un fuerte deseo de sobresalir, un fuerte deseo de ser aplaudido. Hermanos, ¿en quiénes estaba pensando Cristo cuando dijo a sus discípulos, cuando den limosna, no lo hagan como lo hacen los hipócritas? Indudablemente, él estaba pensando en los escribas y fariseos. Como hemos visto ya, estos hombres eran actores profesionales. El problema, porque no hay nada malo en ser un actor profesional, el problema es que los escribas y fariseos no actuaban en el teatro, pero ellos actuaban así en la vida. El escenario de ellos era la vida. Ellos vivían actuando. En Mateo capítulo 23, versículo 5, el Señor dice de ellos que hacían todas sus obras, todas sus obras, para ser vistos por los hombres. Esa era su motivación. Cuando iban al templo, cuando enseñaban, cuando ofrendaban, que los demás pensaran bien de ellos, ganar la reputación de que eran hombres piadosos y misericordiosos, por eso los escribas y fariseos hacían todo lo que hacían. Y precisamente por esa misma razón, procuraban que sus obras fuesen todo lo pública que pudiesen ser. Cuando una compañía teatral monta una obra de teatro, ¿qué es lo primero que ellos hacen? Le dan publicidad. Ponen pancartas en las calles, lo avisan en los periódicos, lo avisan por televisión, ¿para qué? O para que acuda al teatro el mayor número posible de personas. El hipócrita de los que, o los hipócritas de los que habla el Señor en el pasaje, hacen todo lo posible porque los demás vean su actuación. ¿Dónde daban limosna? En las sinagogas y en las calles. Aparentaban estar conmovidos por las necesidades de otro, pero su principal motivación, su principal interés, era ganar una reputación. Noten, hermanos, cómo Cristo pone el dedo sobre la llaga. Cuando des limos, no hagas tocar trompeta delante de ti. Pastor, ¿y a qué se refiere el Señor cuando habla de tocar trompeta? Es que realmente esos fariseos eran tan bárbaros que iban por las calles con una trompeta. Bueno, lo cierto es que históricamente no estamos seguros de que Cristo esté aludiendo aquí a una práctica literal. Es sabido, es, no que es sabido, sino que es sabido, que en algunas naciones paganas, como en el caso de los romanos, existía la costumbre de que algunos ricos, en cierto tiempo específico, repartían dinero y provisiones a los pobres que dependían de él. Y se presupone que en tales ocasiones se usaba una trompeta. ¿Con qué pretexto? Con el pretexto de hacer saber a los pobres que en ese lugar se estaban llevando a cabo obras de caridad. Por supuesto, no era más que un pretexto. Otros dicen, otros comentaristas, que el Señor está haciendo alusión aquí a la costumbre que había en ciertas ciudades orientales de que algunos limosneros llevaban consigo una trompeta. Ellos llevaban la trompeta, la cual tocaban cuando alguna persona les daba una limosna generosa. Se supone que los fariseos escogían a tales mendigos como el objeto de sus buenas obras, para que así los demás pudieran enterarse de que habían dado mucho. Pero lo cierto es que todo esto no son más que meras conjeturas. Lo que sí está claro en el texto es el principio que el Señor está estableciendo aquí. ¿Y cuál es el principio? No hagan uso de las necesidades de otros para hacer un espectáculo. No hagan las cosas para que los demás tengan una buena opinión de vosotros. ¡No se autopromuevan! Hermanos, ¡cuán pecaminoso, cuán cruel, cuán vil es el corazón humano! ¡Cuán grande, hermanos, es nuestro egoísmo que aún somos capaces de sacar ventajas de las necesidades de otros! Ustedes pueden imaginarse algo más bajo, algo más cruel, algo más vil, y sin embargo, ¿quién puede levantar la mano y decir que nunca ha sido culpable de este pecado? Cristo advierte a sus discípulos que no deben dar publicidad a las cosas que hacen, que deben cuidar los impulsos de sus corazones, mortificar esa tendencia que tenemos a buscar el aplauso de los hombres. Eso es lo que el Señor está diciendo. No sean como los hipócritas, no envíen un pregonero delante de vosotros para que los demás se enteren de las cosas que hacéis. No atraigan la atención sobre vosotros mismos. Y yo me pregunto, hermanos, ¿no es verdad que continuamente somos tentados en ese sentido? ¿Y cuán sutiles somos muchas veces al hacer estas cosas? No siempre usamos un pregonero literal, ni tampoco se nos ocurriría la idea de tocar una trompeta. Pararse allí en la caja de ofrendas y decir, hermanos, voy a ofrendar. No, a nadie se le ocurriría hacer eso. Nuestro corazón engañoso es mucho más sutil, es mucho más sutil, pero de una forma u otra nos hacemos sentir. De una forma u otra hacemos que los demás se enteren de lo que hemos hecho. Cristo dice, si haces las cosas para ser vistos de los hombres, si haces las cosas para ser alabados por ellos, recibirás las alabanzas de los hombres, pero no recibirás nada más. No recibirás nada más. ¿Qué debemos hacer entonces? Veamos el mandamiento positivo, versículo 3. Más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto. Noten con cuidado, hermanos, cuál es la recomendación de Cristo a sus discípulos. Esto es muy importante. A pesar de que hay un peligro envuelto en el dar limosna y en hacer misericordia de cualquier manera, el remedio no es que dejemos de darla. Hay un peligro, pero el remedio no es dejar de darla. El Señor vuelve otra vez a presuponer que los suyos darán limosna. Cuando tú des limosna, en otras palabras, deja a los hipócritas hacer lo que hacen con una mala motivación. Ustedes, en cambio, háganlo con una motivación correcta. ¿Y por qué yo digo esto? Porque algunos parecen tener tanto temor a la hipocresía que entonces se paralizan y no hacen nada. Es que yo no quiero ser hipócritas. Entonces no hacen nada. Para no caer en el peligro de buscar el aplauso de los hombres, he decidido no involucrarme en ese tipo de actividades. Pero eso no es lo que el Señor dice aquí. Cristo presupone que los suyos darán limosna, que tendrán misericordia del necesitado y que al hacerlo trabajarán con esa tendencia que hay en el corazón y que probablemente se manifestará a buscar la gloria de los hombres. Hermano, cada vez que tú quieres hacer una buena obra inmediatamente el pecado se levanta. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7? Queriendo yo hacer el bien es que yo descubro esta ley que el mal está en mí. inmediatamente me dispongo a hacer algo bueno inmediatamente descubro esa ley. El mal está en mí. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Dejar de hacer buenas obras? No, hermanos, ¿debo hacer la buena obra y luchar con mi corazón? Hermanos, ¿alguna vez ustedes han pensado los peligros que encierra para un hombre el pararse domingo tras domingo delante de una congregación para predicar la palabra de Dios? ¿Alguna vez ustedes han pensado en los peligros que encierra para el alma de un pobre y miserable pecador pararse en un púlpito domingo tras domingo y tener la atención de decenas o centenas de personas oyendo lo que él está diciendo? Hermanos, ¿esa actividad encierra un enorme peligro para el orgullo del predicador o ustedes piensan que no? ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Dejar de predicar o hacerlo mal a propósito para que nadie nos diga pastor yo fui bendecido por la predicación de la palabra este domingo? ¿Es eso lo que debemos hacer de ninguna manera? ¿Debemos esforzarnos por alimentar al pueblo de Dios y por hacerlo lo mejor que podamos? Pero al mismo tiempo debemos hacerlo con la conciencia de que somos lo que somos por la pura gracia de Dios somos lo que somos por la pura gracia de Dios con la conciencia de que todo don perfecto y toda cosa buena desciende de lo alto ¿cuál es el remedio provisto por el Señor para combatir esa tendencia pecaminosa del corazón? Alguien dirá rápidamente que no debemos darle publicidad a lo que hacemos y es verdad sin embargo Cristo no solo ordena a los suyos a que eviten la publicidad delante de otros no hermanos el Señor Jesucristo no solo nos dice no busquen el aplauso de los hombres vean el texto con más atención y verán que Cristo llega mucho más lejos y nos pide algo mucho más difícil Cristo dice no busquen el aplauso tampoco de vosotros mismos cuando des limosna que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha en otras palabras ni siquiera te lo anuncias a ti mismo no asumas la posición del fariseo del que habla el Señor en Lucas 18 que puesto en pie en el templo oraba consigo mismo y decía Dios te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres muchas personas callan delante de otros las cosas que hacen de hecho hasta les resulta desagradable ver a otros alabándose a sí mismos hermanos yo no sé a ustedes pero si hay algo desagradable para mí es ver a una gente alabándose a sí misma que desagradable es eso oír a una persona decir todo lo que hace en su casa todo lo que hace con sus hijos todo lo que hace eso es desagradable y hay personas que tienen suficiente sentido común para no cometer tal estupidez pero continuamente se alaban a sí mismos en sus corazones continuamente se alaban a sí mismos en sus corazones el señor nos dice que al hacer misericordia debemos hacerlo de tal manera que ni siquiera nuestra mano izquierda sepa lo que hace la derecha ahora bien yo debo dar una nota aquí una nota de advertencia no debemos llevar esa figura a un extremo literal y por qué digo eso porque no siempre podremos evitar que otros se enteren de lo que hacemos tristemente es así hay ocasiones en que nos veremos obligados a enterar a otros incluso para poder hacer un bien cuando Bernabé vendió una heredad él llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles no podía hacer otra cosa en 2 Corintios capítulo 8 versículo 12 el apóstol Pablo nos habla de la generosidad que tuvieron los macedonios en sus ofrendas cuántas veces no hemos tenido que acercarnos a un hermano y con un corazón limpio decirle hermano mira estamos orando por ti para consolar su afligido corazón acaso no lo hacía Pablo continuamente cuando escribía una carta decía siempre oramos por nosotros hermanos hay que tener cuidado porque algunas personas van a la biblia y toman las cosas al pie de la letra y no entienden el corazón y el espíritu que está detrás de la letra hermanos es antibíblico que un creyente traiga una ofrenda considerable a la iglesia y pida y pida una constancia por escrito de que él dio esa ofrenda para no tener problemas con el impuesto sobre la renta yo no le veo nada de malo a eso yo no le veo nada de malo a eso hermanos el señor jesucristo está atacando aquí un problema del corazón y saben cuál es la clave del mandamiento lo que dice el versículo 4 para que sea tu limosna en secreto y eso que significa y tu padre que ve en lo secreto ese es el punto ese es el énfasis no hagan las cosas para recibir el aplauso de los hombres sino para recibir el aplauso de Dios ¿qué hacen los hipócritas? ya lo vimos en el versículo 2 realizan un espectáculo de piedad en las calles y en las sinagogas porque su interés es ser vistos por los hombres ¿qué deben hacer los creyentes? hacer las cosas para ser vistos por Dios y para recibir la aprobación de Dios ¿alguna vez ustedes han oído ese tipo de personas que dicen muy dolidos en esta iglesia nadie se da cuenta de lo que hacen? nadie repara en todas las cosas que hemos hecho por los hermanos todos estos años ¿han visto alguna vez personas que se quejan de esa manera? ¿saben lo que esa persona está reconociendo? está reconociendo que las cosas que ha hecho las ha hecho para ser vistos por los hombres y su caso es verdaderamente patético porque ni recibió la alabanza de los hombres ni la va a recibir de Dios porque no lo hizo para Dios que triste ese caso lo hizo para la iglesia y la iglesia ni cuenta se dio y de Dios tampoco recibirá nada porque no lo hizo para él el Señor Jesucristo nos advierte que el que hace las cosas para los hombres para recibir el aplauso y la aprobación de los hombres no recibirá nada de la mano de Dios debo hacer misericordia pensando siempre en el ojo de Dios Dios me está viendo y cuando voy a la caja de las ofrendas Dios me está viendo ese es el motor que da vida a mis acciones y cuando mis corrupciones se levanten y sienta el impulso de publicar lo que he hecho o sienta el impulso de vanagloriarme en mi corazón y decir wow que creyente soy yo recordaré entonces que soy lo que soy por la gracia de Dios aún las buenas obras que hacemos dice Efecios capítulo 2 versículo 10 fueron preparadas de antemano por Dios para que andemos en ellas cuál es entonces la conclusión en palabras del apóstol Pablo en Romanos 11 porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos amén a él sea la gloria todo lo que tenemos lo hemos recibido como hemos de gloriarnos ahora como si lo hubiésemos obtenido por nuestros propios esfuerzos bien hermanos ya hemos visto la naturaleza del deber los mandamientos que Cristo da acerca del deber veamos ahora finalmente la motivación de Cristo para el cumplimiento del deber que dice el versículo 4 que sea tu limosna en secreto para que tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público creo que el mejor comentario de este versículo lo tenemos en la misma biblia en Mateo capítulo 25 versículo 31 al 36 el mejor comentario bíblico que podemos encontrar de esa promesa la tenemos allí en el juicio de las naciones versículo 31 al 36 cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y que sucederá serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre y por qué esos son benditos de su padre porque hicieron un montón de buenas obras las cuales Cristo fue acumulando y finalmente los salvó por esas buenas obras que habían hecho no hermanos dice él heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo este texto de ninguna manera enseña que la salvación es por las obras allí dice que ese reino sería heredado y ninguna herencia se compra haciendo cosas las herencias simplemente se dan y Cristo dice venid benditos de mi padre y hereden ese reino que fue preparado por mi padre desde antes de la fundación del mundo y como ellos poseyeron ese reino por medio de la fe y del arrepentimiento el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creete en el evangelio no ese es el mensaje de Cristo sin embargo la Biblia dice que la fe verdadera da frutos y ahora Cristo va a evidenciar públicamente cuáles fueron los frutos que estos benditos del padre dieron porque su fe no era una fe muerta era una fe viva versículo 35 porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mi hicieron obras de misericordia dieron limosnas abundantemente y que responderán los justos ellos dirán que bueno Señor que al menos tu te enteraste de todas esas cosas que durante nuestra vida hicimos con tanto esfuerzo esperábamos que alguien se hubiese dado cuenta y que bueno nos alegra saber que al menos tu nos viste Señor es eso hermanos lo que los justos van a responder a Cristo en ese día versículo 37 entonces los justos le responderán diciendo Señor y cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mi lo hiciste estos hombres y mujeres practicaron el principio de que habla el Señor en Mateo capítulo 6 ellos no llevaban una libreta de contabilidad de sus buenas obras no solamente no lo publicaron a otros tampoco se lo publicaron a sí mismos hicieron todo lo que hicieron con un fuerte sentido de indignidad sabiendo que eran débiles hombres movidos por la gracia de Dios ese era el sentimiento del apóstol Pablo que dice yo no hago el bien que quiero yo no hago el bien que quiero me involucro predicando el evangelio me involucro ayudando a los hermanos me involucro consolando a los afligidos me involucro aquí y allí pero siempre noto pecado en mi corazón y acabo quedando corto de la meta que yo quiero alcanzar yo nunca hago el bien que quiero y ese es el sentimiento del verdadero cristiano no es alabarse a sí mismo es sentirse indigno delante de Dios cuando Señor nosotros hicimos todas esas cosas es así como se ven a sí mismos ellos se ven así a sí mismos y dirán siervo inútil soy que lo que debía hacer hice y ni siquiera lo hice como debía hacerlo ah pero que recibirán el día del juicio esos débiles cristianos que nunca harán una obra perfecta porque somos imperfectos que muchas veces verán pecado en su corazón mezclado con sus buenas acciones pero aún así mortificaron su carne e hicieron lo que tenían que hacer que recibirán en el día del juicio recibirán el aplauso de Cristo y el aplauso de su padre bien buen siervo soy fiel en lo poco fuiste no perfecto pero soy fiel tu padre que ve en secreto te recompensará en público hermano deja que sea Dios que lleve la cuenta no alimentes tu orgullo no alimentes tu soberbia deja que sea Dios que lleve la cuenta porque Él lo ve todo y más que eso lo registra todo y algún día dice la Biblia dará a cada uno conforme a sus obras Él te recompensará en público delante de todos todo cuanto habéis hecho para su gloria Él se encargará de anunciarlo públicamente no importa qué tan pequeño o qué tan insignificante haya sido a los ojos de los hombres Dios lo habrá notado y no lo olvidará hermanos los hombres olvidan pero Dios no olvida en Hebreos capítulo 6 versículo 10 tenemos esta promesa Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra y el trabajo y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún Dios no olvida la dulce melodía que producen nuestros oídos las alabanzas y los aplausos de los hombres tarde o temprano se desvanecerá hermano escucha bien esa dulce melodía porque es dulce la melodía como decía un santo del pasado me gusta que me alaben pero aborrezco el placer que siento que dulce es la melodía de la alabanza y el aplauso de los hombres pero te aseguro esa dulce melodía dejará de sonar algún día pero la alabanza de Dios resonará en nuestros oídos por los siglos de los siglos hermanos que Dios nos ayude a vivir nuestra vida delante de Él buscando su aprobación buscando su aplauso buscando su gloriosa recompensa que Dios nos ayude porque nuestro Padre que ve en los secretos entonces nos recompensará en Dios vamos a orar quienes somos nosotros oh Señor y Dios nuestro para que tú prometas en tu palabra que has de recompensar a tus hijos acaso no es verdad Señor que nosotros somos lo que somos por tu pura gracia acaso no es verdad que eres tú quien produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad cuál es entonces nuestro mérito oh Señor pero gracias por ser un Dios tan bueno y por motivarnos con estas cosas pero reconociendo nuestro pecado ahora te suplicamos que nos ayudes oh Señor porque es tan difícil dejar de oír el aplauso de los hombres para poner nuestros oídos en el aplauso que viene del cielo ayúdanos oh Señor a vivir enteramente para ti te lo suplicamos en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén y Gracias por ver el video.